Bueno, este es un video medio a las apuradas, porque es un dato que acabo de recibir y se relaciona con los últimos dos videos que acabo de subir, que son sobre los mercenarios yanquis intentando hacer un golpe de estado en Venezuela y todas las evidencias de que están armando una posible guerra civil aquí en la Argentina, esperemos que esto no ocurra. Bueno, lo que te voy a contar a continuación es un dato, no es un rumor. El dato es que en los próximos días, una semana, un mes, no sé el tiempo, se desencadenaría un conflicto bélico en la zona de Medio Oriente. ¿Quiénes estarían involucrados exactamente a qué países? No lo sé, pero seguramente estarían involucrados al menos una o dos potencias militares importantes. Yo especulo, este es mi punto de vista, que el posible conflicto sería entre Irán e Israel, y esto inevitablemente involucraría a Estados Unidos y a Rusia y a Siria, obviamente. Perdón, esto lo supongo porque ocurrieron, hubo dos noticias muy importantes en los días pasados. Uno fue que Donaldo Trompita ordenó a los barcos de Estados Unidos, que están en el Golfo Pérsico, disparar a cualquier lancha o nave iraní que se les acerque directamente, atacar a cualquier nave iraní que se les acerque. Y por otro lado, la semana pasada en Israel lograron formar gobierno y ya van directamente por intentar anexionarse una parte de Cisjordania, lo cual significaría directamente a anexionarse toda Cisjordania. Incluso ya debido a esto se está hablando de que los palestinos estarían organizándose. Y esto también tiene muy, muy nerviosos a todo el mundo árabe, todo el mundo árabe, este asunto de Israel cometiendo el genocidio este de los palestinos, está todo el mundo árabe muy enojado con esto. Y además, Arabia Saudita está teniendo problemas de palacio y desde hace unos meses que se está hablando de un posible golpe de estado. Entonces, yo creo, y este es mi punto de vista, que ese dato que recibí de un conflicto militar en Medio Oriente está relacionado con esto que te acabo de decir, con una guerra, un conflicto entre Israel e Irán que seguramente involucraría a Estados Unidos, a Rusia, a Siria y no sé cuántos más se meterían en una locura como esta. Ahora, este dato se superpone con un rumor que también recibí hace un tiempo, del cual hice un video hace tres semanas atrás, acá lo estás viendo, sobre un evento catastrófico que podría ser provocado o simulado más que provocado. Yo no sé entonces ahora cómo se relaciona una cosa con la otra, esto es nada más que un rumor, lo otro es un dato, no sé bien cómo viene el tema. Bueno, era esto lo que te quería compartir. Gracias por ver este video y por compartirlo.